bonjour amici que tengan todos un hermoso y bendecido día les doy la bienvenida a mi canal y les agradezco por venir a visitarme hoy les traigo una receta típica italiana en particular de boloña la ciudad donde vivo se trata de una pasta rellena cocinada en un caldo delicioso si les interesa saber cómo se hace quédense conmigo todos los ingredientes con su respectiva dosis los dejaré en la cajita de información inicio preparando la pasta son 100 gramos de harina de uso común por cada huevo grande yo estoy utilizando 500 gramos de harina la dispongo el modo de volcán con un cráter grande en el centro voy rompiendo poco a poco los huevos en mi caso estoy utilizando 5 y con un tenedor lo revuelvo con estas dosis salen 8 porciones abundantes pero ustedes pueden hacer menos pasta a mí me gusta hacer bastante para después congelarla y tenerla lista para cuando la necesite recuerden que la proporción es 100 gramos de harina común por un huevo grande con un tenedor bato los huevos y poco a poco voy agregando un poco de harina para que se forme una crema densa y sea más fácil trabajar la masa si ustedes no son muy expertos este procedimiento lo pueden hacer en un bol y transferir a un mesón de trabajo cuando los ingredientes estén bien mezclados esta receta que les estoy enseñando me la enseñó a ser mi suegro que a su vez se la enseñó a ser su madre es una tradición familiar continuo agregar poco a poco harina pero cuando se haga difícil este procedimiento limpio el tenedor y empiezo a amasar con mis manos voy agregando la harina en modo que la masa se comparte cuando la harina se haya amalgamado inicio a amasar con la palma de mi mano no utilizo los dedos retiro los pedazos de masa que se hayan quedado pegados en el mesón de trabajo de este modo evito que se peguen a la bola de masa que estoy haciendo y se formen grumos amaso durante aproximadamente 15 minutos de esta manera la masa se volverá a la elástica siempre utilizando las palmas de mis manos cuando la masa se volverá lisa sedosa y no se pegue a las manos estará lista formo una esfera que introduzco en papel film para evitar que se seque y dejo reposar la masa durante al menos dos horas en tanto que la masa reposa paso a preparar el relleno pongo una cucharada de mantequilla en una olla enciendo a fuego medio y dejo de retiro agregó 100 gramos de carne de ternera y 100 gramos de carne de cerdo cortados en cubitos dejo dorar junto con la mantequilla cuando la carne esté tibia la agrego a un triturador de alimentos añado 100 gramos de jamón crudo de buena calidad yo estoy utilizando jamón de parma pero si no lo consiguen pueden utilizar tipo serrano inicio a triturar añado 100 gramos de mortadela en este caso estoy utilizando mortadela de boloña traten que los ingredientes que utilicen sean de buena calidad porque esto hará la diferencia agregó 100 gramos de queso parmesano y un huevo grande y continúa mezclar triturando todo muy bien y ¡Suscríbete! Añado nuez moscada en polvo. La cantidad es a gusto personal. Controlo el sabor y si es necesario rectifico de sal. Esta es la consistencia que tiene que tener el relleno. Todo debe estar muy bien triturado y amalgamado. Pasadas las dos horas empiezo a estirar la pasta. Corto una pequeña porción que estiraré y el restante lo cubro nuevamente para evitar que se seque. Espolvoreo un poquito de harina y con mis manos aplasto el trozo de masa. Estoy utilizando una máquina para hacer pasta, pero si ustedes quieren pueden estirar la pasta con un rodillo. Cuando hago la pasta rellena yo utilizo la máquina porque es mucho más práctico. Introduzco el trozo de masa en la máquina. La rueda lateral debe estar en el espesor más grueso. Paso la masa y cuando termino de pasarla, la doblo nuevamente y la vuelvo a pasar. Este procedimiento lo hago tres veces por cada espesor. Cuando termino la tercera pasada de la masa, giro la rueda lateral hacia el espesor siguiente que será menos grueso. Continuo a pasar y a doblar la masa siguiendo el procedimiento que les expliqué hasta llegar al espesor más sutil. La máquina que estoy utilizando es de la marca Imperia. La pueden conseguir en Amazon, pero si no tienen la posibilidad de comprarla, en mi canal tengo un vídeo donde les explico cómo estirar la pasta con un rodillo. Les dejaré el link por si quieren dar un vistazo. La pasta tiene que quedar muy sutil, se tiene que poder ver a través de ella. A este punto corto cuadrados pequeños. Entre más pequeños son los cuadrados, obviamente la dimensión de la pasta será más pequeña. Yo hice cuadrados más o menos de 4 centímetros. Introduzco en el centro de cada cuadrado un pellizco de relleno. Tomo un cuadrado y lo cierro a la mitad formando un triángulo. Sello bien los bordes con ayuda de mis dedos. Aprieto los dos ángulos inferiores y el ángulo superior lo llevo hacia adelante. Paso los ángulos inferiores alrededor de mi dedo y aprieto bien para sellar bien la unión. Esta es la forma que tiene el tortellino. Y ahora me lleno de paciencia y continúo a hacer los tortellini. Con esta dosis salen más o menos unos 320 tortellini. Los pongo distanciados y dejo que se sequen. Esta pasta se puede preparar en varios modos pero yo les voy a mostrar la forma tradicional en la que se hace. En una olla pongo hacer un caldo de gallina pero se puede hacer un mixto de carne de res y carne de gallina o como quieran. Agrego también cebolla, zanahoria y apio, sal y pimienta al gusto. Dejo cocinar durante dos o tres horas a fuego mínimo. Pasadas las horas filtro el caldo retirando el pollo y las verduras. Subo la estufa a temperatura máxima y cuando el caldo empiece a hervir boto los tortellinis en él. Bajo la temperatura a fuego medio y dejo cocinar durante tres minutos. La pasta empieza a subir en superficie esto significa que está lista. Apago la estufa y dejo reposar y tortellini durante cinco minutos. El relleno de tortellini se tiene que ver a través de la pasta pero la pasta no se tiene que romper durante la cocción. Y listo, buen provecho para todos los que están comiendo en este momento. Si les gustó el video pueden regalarme un like y compartirlo. Y si aún no están suscritos a mi canal los invito a que lo hagan y activen la campanita para que YouTube les diga cuando subo video nuevo. Nos vemos en un próximo video. Chao.